No, Rosa, voy a bajar aquí por este río chiquitito que se mira aquí porque escuché como un ruido pero no sé exactamente qué es lo que era, aparentemente es de los murmullos que les estaba diciendo hace unos momentos que en el año de 1860 por ahí más o menos hubo una batalla aquí en Brixton, en el bosque de Brixton ¿Escucharon eso? Ese ruido es lo que me tiene preocupado, no sé si será un animal o algo pero ya no sé qué hacer, escuchan, ¿no? ¿Hay lo que escuchan? Voy, 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 escuchan, no sé qué voy a hacer aquí, voy a, mejor me voy a salir de aquí, de este lugar y voy a seguir caminando más adelante porque ya me está desesperando aquí este ruido no sé si va a ser un animal o acerca de los murmullos hoy no, 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 ahí nos vemos mejor Bueno, Rosa, pues como les iba comentando, ya no tardo mucho en regresarme porque ya hice el recorrido que tenía que recorrer más o menos como unas cuatro horas y ahorita les muestro aquí el panorama donde ando ya en el final ahí como miran ahí todo el alrededor, que miran así para allá ya he caminado un buen tramo por alrededor de cuatro horas y ahorita lo que voy a hacer es, voy a regresarme para, ya porque ya estoy un poco cansado ¿Escucharon? Bueno, aparentemente escuché como que algo se estaba cayendo espero no voy a hacer lo que les contaba hace un par de minutos que este lugar es muy conocido por cierta actividad paranormal y pues ya me está dando un poco de miedo y ya regresándome así que chingada, algo se escuchó por allá bueno, voy a seguir corriendo porque ya no sé qué hacer ya me ando regresando y ya se están empezando a escuchar aquí los rinos bueno, pues sí, ahorita les cuento bueno Rosa, sigo caminando aquí y contándoles acerca de la historia de la batalla que hubo aquí en Bristol Filadelfia, los confederados contra los de la Unión en aquel tiempo en el año 1861 por ahí de Union este lugar es muy conocido porque aquí se libró una de las batallas más importantes de las batallas en aquel tiempo cuando estaban agarrando los de la Unión y pues sigo aquí caminando para ver que sale algo paranormal o no yo sí he escuchado ruidos o cosas que se caen de los árboles pero hasta ahorita nada nada así que me altere, nomás hace rato sí, sí, que andaba ahí abajo del río ese que les había dicho ahí sí, escucharon como que se caían cosas de los árboles, ya no había ni qué hacer si correr o caminar pero no, afortunadamente tuve que correr y encontré este camino y aquí sigo todavía caminando ahora esto no me lleva y voy a ver qué más grabo porque para lograr aquí la vuelta y también pues paga uno, veinte bolas aquí para entrar a este bosque así que voy a lograr y a ver qué les capto para enseñarles más adelante pues miren mi gente lo que se encuentra uno en los bosques abandonados un pequeño puentecillo aquí que cruza al otro lado y pues ahí se ve que está ya medio deteriorado ya con hojas y ya ni el río que río, si tiene un río y abajo todavía ni cruza ni agua, no sé lo que uno se puede encontrar aquí en medio de la nada en el bosque este y pues ese, todavía sigo el recorrido que llevo, ya no tardo en regresarme porque ya caminé como unas tres horas y ya unos veinte minutos más voy a caminar y ya después me voy a regresar y va a ser todo así que voy a seguirle dando y pues como les digo y como les he dicho anteriormente llevándole las mejores tomas aquí a como puedo así que los invito a suscribirse a mi canal para llevar más videos bueno mi gente pues ya recorrí lo que tenía que recorrer ya ahorita voy de regreso rumbo a mi camioneta y me despido de esta aventura, espero que la hayan pasado bien apoyenme ahí en youtube, suscríbanse a mi canal y denle like para seguirles llevando más videos y más aventuras traigo muchos proyectos que quiero hacer, una de ellas es lo paranormal porque tengo el don de la clariaudiencia y tengo el don así para sentir algo así como la energía negativa, así se siente luego luego algo así cuando está cerca se siente luego luego tengo el don ese y si quieren que les traiga más aventuras de lo paranormal porque voy a ir a casas así que están embrujadas y de verdad no de esos chantajes que pasan ahí en el en otros videos así que apoyenme, suscríbanse y denle like bueno rosa en el recorrido me topé este pequeño puentecillo que es para cruzar el río que se mira ahí abajo ese yo no había venido a este lugar pero se mira bien y como les dije que hace como unos días se había llovido bien pues ahí como que se llenó más o menos el río, se lleva agua dos, tres y este puente se mira que ya tiene más de unos 70 años porque ya se mira que está bien deteriorada la pintura hay corrosión ahí en el metal y todo eso pero después de eso todo está bien pues hay que seguir continuando con el recorrido y vamos a ver qué pasa bueno rosa aquí llegué a este lugar aquí que es al a la orilla del de este río y ya me perdí ya no sé qué qué hacer aquí si seguirle o regresarme ay cabrón miren así que voy a bajar aquí para abajo de de este río a ver si no me resbalo ay cabrón me siente feo aquí no me vaya a resbalarme miren que estoy aquí en la orilla de este río no me voy a caer ahí no sé si hay cocodrilos aquí en este lugar ay chinga que se escuche para allá ay no muy conocido este este lugar por el bosque de los lamentos ya vieron eso que que está ahí en ese árbol que se mira si alcanzan a ver una raza miren si mira algo ahí una una pequeña grieta abajo de la raíz de ese de ese árbol no va a ser que que vaya a ver algo ahí no sé escondido por eso desde hace unos unos instantes se movía algo aquí como que hacían ciertos ruidos y murmullos y yo creo que en ese raíz de ese árbol ha de haber algo a ver ching es que no no alcanzo no alcanzo a uy escucharon gente a mi se me hace que aquí están hay algo enterrando uy miren miren como se mueve el árbol esa rama rayos oh hey quien andai rayos pero vieron que ahorita nomas les estaba diciendo de de ese lugar que está ahí esa esa raíz que está ahí se mira como un pequeño hueco habrá algo ahí o que raza ay cabrón lo que pasa es que no puedo ay rayos eh eh no pues como les contaba ahorita escuché con unos ruidos y que que me agarro a correr para acá y de tanto así que anduve corriendo así por el por el medio del bus que perdí el camino por donde andaba y ahorita aquí encontré este camino que que ven así pero ahí viene una persona allá atrás caminando dije no pues entonces voy por por un camino pero ya andaba medio cabreado como quiera andar ahí adentro porque esos ruidos y los ruidos que escuchaban ya ya me tenían bien asustado y bueno lo bueno es que hay alguien que viene caminando ahí ya no me siento tan solitario aquí así que voy a seguir continuando y a ver si no me llamo bueno gente hemos llegado aquí al final del recorrido de esta aventura me despido y muy pronto les traeré otra aventura